¿En serio? Son unos injustos y unos tramposos. ¿Qué tienes, Ike? ¿Qué te pasa? Nada, me presenté para un trabajo y se lo dieron a otro por palanca. ¿Por palanqué? Sí, ya sabes, cuando no sabes nada, pero tienes amigos de nivel que te ayudan a entrar. Ah, hicieron trampa, eso. ¡Victoria! Ah, bueno, ya, Ike, pero pues, ¿qué quieres que haga? Pues que me ayudes a entrar. Ricardo, ¿y tú crees que yo te puedo meter por palanca a ti? Sí. Sí, tienes razón, sí puedo, la verdad. Pues entonces, ayúdame. Sí, Ricardo, pero yo no gano nada con todo esto. Ganas la satisfacción de ayudar a tu hermano. ¿Tienes la satisfacción? Ya, Ricardo, eso a mí no me interesa y lo sabes. Bueno, ya no me ayudes, de todos modos me dijeron que era un inútil. Espera, 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 ¿cómo te dijeron? Sí, el jefe me dijo que era un inútil y que no iba a entrar por el hecho de que me enojé de que los metieron por palanca. ¿Ah, sí? Pues el jefe ya no es jefe. ¿Cómo? Con este mensaje que acabo de mandar, a ver, el jefe eres tú. ¡No, Victoria, pero yo no estoy preparado para eso! Pero, Ike... Oigan, niños, si los llaman por teléfono para ofrecerles trabajo, no acepten porque al parecer hay una banda reclutando gente para sus negocios. Sí, ma, no te preocupes. ¿Y no sabes cuánto pagan? Victoria, ni se te ocurra, ¿eh? Déjate de conteras, hazme el favor. Ay, pero si yo nada más estoy preguntando. Bueno, mucho ojo, ¿eh? Oye, Josué, ¿por qué hay una banda reclutando gente? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque ya tenemos la gente... ¡No, Josué, pero yo no creo que andan reclutando gente! ¡Es que paren! Diles que lo dejan de reclutar o les recluto yo la cara. ¡Sale, gracias! ¡Victoria! ¿Qué? Porque eres envidiosa. No soy envidiosa, este es mi territorio. ¿Y el que se acerque? ¿Y el que se acerque qué? Pues, nada, que simplemente no quiero que hagan esos cochinos negocios aquí. Deberían agradecerme, ¿eh? Estoy protegiendo a la gente. Ay, sí, 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 es que tú eres tan amable, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De nada. ¡Es sarcasmo! ¡Hola, Ricky! ¿Qué tienes? Nada, Vic, me están molestando aquí en el juego. ¿Cómo que te están molestando, Ricky? ¿Quién? Estoy jugando a Fortnite y aquí me está diciendo el del otro equipo que soy un manco, que no sirvo para nada y se está riendo de mí. Ah, ¿en serio? A ver, pásamelo. No, Vic, es que tú no sabes jugar. A ver, préstamelo. ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? Sí, es ese. Listo. ¿Listo qué, Vic? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando. ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PVP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta. Pero no, yo, no llores. Oye, no llores. ¿Qué edad tienes? No manches. ¿Qué, Vic? Ricardo, me estás diciendo que te ha buleado un niño de 10 años. ¿Tienes 10 años? Pues es que no deja de molestarme. ¿Te pasa, Ricardo? ¿Cómo que es que te va a andar molestando? A ver, niño, niño. Se salió. Victoria, ese es el sándwich de mamá. ¿Acaso ves que mamá se lo está comiendo? Victoria, pero lo guardó en el refri y dijo que no lo tocáramos. Dijo que no lo tocáramos, pero en ningún momento dijo que no nos lo comiéramos. Si yo no lo estoy tocando, lo estoy agarrando con papel. Victoria, eso es trampa. Nos va a regañar. A ver, dame. ¿Alguno de ustedes agarró mi sándwich? Ay, Ricardo. No, yo lo tengo, pero Victoria es la... Ricardo, dije que no lo tocaran. Si para eso me lo preparé, porque era lo último que quedaba. Pero yo no fui quien lo haga... No, sí te pasa, Ricardo, ¿eh? Qué descado. Qué mala onda, Ricardo. O sea, ni siquiera puedes respetar un santo sándwich. Pero era Victoria la que se lo estaba comiendo. Yo no veo que lo tenga yo en las manos. O sea, y para colmo vas a echarle la culpa a tu hermana. Me decepcionas, hijo. Pero yo... ¡Victoria! ¿Te lo vas a acabar? ¿Es en serio? ¿Qué? Bueno, ya ten. ¿Qué onda, mibí? ¿Qué haces? ¿De qué? Tipo, estaba pensando... ¿Qué opinas de que nos vayamos así de que a la playuki a pasarnos el día súper que genial? Ricardo, ¿por qué desde que te juntas con esos amigos hablas como mi ley? O sea, no es una forma de hablar, ¿me entiendes? Es un estilo de vida, ¿sabes? Y ese pepinazo que te has atravesado en la garganta. ¡Ya, Vic! ¿Por qué me molestas? Ah, ves como si hablas normal. Así hablas tú, ¿no? Que tipo, ¿sabes qué, mona? ¡Ya, Victoria! A ver, Ricardo, ¿por qué no me dices cuáles son los nombres de niña bien? O sea, Victoria es nombre de niña bien, ¿no? ¡Victoria! ¿Por qué no nos vamos a Acapulco a escuchar a Luismi, a tomarnos unas chaves, a veces así, en plan... ¡Ya, Victoria! ¡Deja de molestarme! Pues entonces ya no hables con el pepino en la boca, mi ley. ¿O eres fan del pepino, acaso? ¡Victoria! ¡Ya, ya! Pero ya no seas así, Ricardo. No seas gato, mi ley. ¡Que ya! ¡Hola, mami! ¿Qué tienes? Nada, hija. Llevo toda la semana intentando vender una casa y no he podido. Y si no la vendo para mañana, mi jefe me va a despedir. ¿Qué? ¿No te pueden despedir, mami? ¿Cómo? Porque no te estarás metiendo en mi vida, ¿verdad? Te dije que ya no te quería metida en mi trabajo. No, ¿cómo crees? No, no es como que ustedes trabajen para mí. No, no. Nada más digo porque tú eres muy buena trabajando. Ah, bueno. Pues ni tan buena, ¿eh? Porque seguro mañana me despiden porque no tengo aquí vender en la santa casa. ¿Quieres que te ayude? Yo puedo vender cinco casas en menos de un minuto. No, hija. Esto tiene que ser mérito mío, pero te lo agradezco. Bueno, adiós. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a...? Ay, mi jefe. Jefe, déme... ¿Cómo que ya compraron la casa? ¿Un comprador anónimo? Pero... Sí, sí, fui yo. Le dijo que fui yo. Que le gustó como la vendí. Ah, qué bueno. Me da gusto, jefe. Sí. Sí, nos vemos mañana, ¿eh? Sí, hasta luego. ¿Qué pasó, mami? ¿Oí que compraron la casa? Sí, un comprador anónimo. Dijo que yo la vendí y que lo hice súper bien. No habrás sido tú, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo no tengo para comprar una casa. Bueno, pues... Bueno, pues me voy a celebrar. Fuiste tú, ¿verdad, Vic? Tú compraste la casa. Sí, sí, fui yo. Vic, eso fue muy lindo de tu parte. ¿Cuál lindo, Ricardo? La compré y la vendí al doble. Ya sabía yo. Hola, Diki. ¿Qué tienes? ¿Recuerdas que te pedí dinero para ir para Japón? Pues mis amigos compraron sus boletos. Hoy se fueron y me dejaron. ¿Y eso? Pues supongo que no querían que fuera. Ah, híjoles. ¿Qué más, Diki? Oye, ¿sabes en qué hotel se van a hospedar? Sí, se van a hospedar en un hotel que se llama Lega 3. Ah, mira. Oye, vengo ahora. Voy a hacer una llamada. Sí, Vic, no te preocupes. Aquí voy a estar. Ah. Bueno, ¿por qué me llaman? ¿Qué? ¿Cómo que no los dejaron entrar en el hotel? ¿Por qué? ¿Porque el hotel es de mi hermana? ¿El hotel es de mi hermana? Pues bueno, a ver cómo resuelven, ridículos. ¿Qué crees? Llamé para prohibir su entrada en el hotel. ¿El hotel es tuyo, Vic? Lo acabo de comprar para que no pudieran entrar. Amenacé al dueño para que me lo vendiera. Vic, pero no lo tenías que comprar. ¿Sólo lo hubieras amenazado con que no lo dejara entrar? Acatay, sí, cierto. Bueno, pues... ¿Nos vamos a Japón? Sí, vamos. ¿Cómo no se me ocurrió? Vic, estaba pensando que si hacemos una fiesta invitamos a nuestros amigos para vernos más cool. Yo no tengo amigos. Bueno, pues... Máximo... Máximo... Ándale, está bien. ¿Y tú invitas a los tuyos? Bueno, pues se me ocurrió algo así como hacer galletas en el horno, hacer rompecabezas... Ay, lo siento. Es que tu fiesta tan aburrida me estaba durmiendo. ¡Victoria! ¿Qué es eso de que haces rompecabezas y galletas al horno? ¿A qué tipo de fiesta? ¿A qué tipo de amigos vas a invitar? ¿A los amigos de mi abuela? ¡Ya, Victoria! A ver, ¿qué traen ustedes dos? ¿Por qué alegan? Es que queremos hacer una fiesta y si cada uno quiere que andemos a rompecabezas y hagamos galletas al horno, mejor que vaya a hacer fiestas al asilo, entonces... Bueno, a ver, y a todo esto, ¿quién les dijo César que podían hacer fiestas? No, pero no hoy. Otro día. Por cierto, ¿aprovechaste el día en el spa que te conseguí? ¿Qué día en el spa me conseguí? ¿Cuándo era? ¿Hoy? Sí, es hoy. Apúdate o no te va a dar tiempo. ¡Ay, ok, ya me voy! Oye, Josué, paga un día a mi mamá entrar en el spa. Apúdate que ya van camino. Alícate para la fiesta. ¿Pero no quiero otro día? ¿Qué tienes, Nicazo? ¿Qué te pasa? Me duele mucho. Ricky, ¿qué te pasa? ¿Otra vez te anda doliendo la piedra en el riñón? Sí, es que no aguanto, ma, no aguanto. ¿Cómo carajo? Se te metió una piedra en el riñón, Nicazo. ¿Qué comiste? No, hija, eso no... Olvídalo. Ricky, aguanta. No, ma, ya no aguanto. Dame una pastilla. No, hijo, el doctor dijo que pastillas no, que tienes que tomar mucha agua. Respira, respira. ¿Cuál respira, ma? Así te dije yo cuando estabas pariendo, Victoria, y me aventaste una botella a la cabeza. Dame una pastilla. ¿Viste cuando me parieron? Ya, Victoria. Bueno, ya, te voy a traer una pastilla. Ay, no. Oye, ¿qué pasa cuando vayas al baño y se te salga esa piedra? ¿No se tiras ajada ahí? Ya, Victoria. ¿Qué? Nada más estoy preguntando cómo te llegó. ¿O cómo metiste esa piedra ahí, Ricardo? ¿Qué hiciste? ¡Victoria! ¿Sabes qué, hijo? Mejor te voy a llevar al hospital. Vámonos. Ok. Me cuentan cómo salió la piedra, ¿eh? Yo quiero saber de eso. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, mi amor. Tengo un problema muy grande. No puedo hablar ahora. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué tienes? Bueno, te voy a contar. Bueno, pues vengo manejando y paso un chavo y pues le arrollé el pie, pero pues no era paso petonal. Yo venía normal y él se atravesó. Entonces anda diciendo que él y yo nos conocemos y que tenemos problemas y que por eso lo intenté matar. Y ahora me metí una demanda de muchísimo dinero y como tiene poder, pues me va a ganar. ¿Y ya tienen cita para el día de la demanda? Sí, es el próximo miércoles con una jueza que se llama Inés. ¿Y segura que no lo hiciste a propósito? No te juzgo. Yo lo haría. Victoria, claro que no. No, yo no conozco a ese hombre. Aparte, si lo conociera, tú sabes que yo no sería capaz de hacer algo así. Bueno, a ver, pásame tu teléfono. Bueno, ¿qué hubo, Inés? ¿Cómo estás? Oye, te empiésemos sin verte, amiga. Oye, pues, ¿qué crees? Este es el teléfono de mi mamá. Sí, es la señora a la que quieren demandar. Sí, un chamaco pedazos, lo que no sabe dónde acaba de caer. Bueno, ¿ya te sabes el procedimiento, Inés? No, que va a ser culpable. Mi mamá tiene corazón de pollo. No sería capaz de hacer algo así. Ni padece, mi mamá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos luego. Adiós. Listo, mami. Él te va a pagar a ti. ¿Cómo? O sea que ya no voy a tener ningún problema. No, ya, todo resuelto. Ay, mi amor, muchas gracias. No, ¿cuál gracias? Veme a comprar chocolates, ándale. Sí, ya voy. Híjate, tengo un chisme. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues tu abuelo sí canceló su boda. Fue y le dijo que ya no se quería casar con ella porque amaba a tu guita. ¿Y qué dijo la señora? Bueno, la chavita. Le dijo que cómo se atrevía a cambiar a una chavita de su edad por una señora fea. Híjole, eso me va a conocer a mí. No, Victoria, espérate, ven. Te voy a ir a jalar a alguien ya sabe quién va a ser la fea. No, déjame terminar. Pues tu abuelo le dijo que él sabía que ella estaba con él por interés y agachó la cabeza y le dijo que pues al menos le diera dinero. ¿Y luego qué pasó? Pues mami le dijo que mi papá no le iba a dar ni un peso y se fueron a los... Eso. No, hija, la violencia no está bien. No, pero de vez en cuando hace falta un puñetazo para acomodar el cerebro a la gente loca. Bueno, ya, al final se arregló todo y se fueron y decidieron que van a ir poco a poco. Ay, ya, poco a poco, si ya tienen una hija hipócritas. Sí, pero lleva mucho tiempo que no están juntos. Sí, pero si se va poco a poco no les va a dar tiempo de casarse, oye. ¡Victoria! No más digo. Oye, hijo, ¿me ayudas a limpiar? Sí, ma, pero ¿por qué no nos ayuda Vic también? Es que está en clase. ¿En clase? Pero si sus clases acaban a las 12. ¿Cómo? ¿Sus clases no acaban a las 5? No, ma, según yo ella acaba a las 12. Hija de eso. Qué buena serie. Oye, hija. Ay, mami, no grites, que te pueden escuchar, que estoy en clase. Ay, mi amor, tú tan responsable. Oye, tu hermano y yo vamos a ir a la playa un rato. Tú te quedas con Vita porque tienes clase. No, pero ya casi termino. No, mi amor, si son las 3 y es hasta las 5, te faltan dos horas. Pero tú quédate con Vita, yo voy con tu hermano. No, pero yo le puedo pedir al profe, si voy la adelantada. No, no te preocupes, mi amor, tú quédate en tus clases, nos vemos al ratito. No, pero es que ya acabaron. Hija de eso. ¿Cómo? Sí, las clases ya acabaron. ¿Pero no acaban a las 5? No, acaban a las 12. Ah, mira qué bien. Estás castigada. Pedí la playa. ¿Cuál playa? Pues la playa. El estafador fue estafado. Hola Vic, oye. Estoy ocupada, Ricardo. ¿Qué estás haciendo? Estoy meditando. ¿Tú haces yoga? ¿Por qué meditas? Bueno, pues la meditación ayuda a controlar la ida. ¿Y si te está funcionando? ¡Claro que está funcionando, Ricardo! No estás viendo que estoy aquí, tranquilo y bien te molestan a uno. Uy, creo que no. Te quería pedir un favor, perdón. A ver, cuéntame. ¿Qué necesitas? Pero es que necesito que me mires para decirte. Ay, caray. A ver, ¿qué necesitas, Iki? Necesito un viaje a Japón. ¿Qué? Necesito un viaje a Japón. ¿Un viaje a Japón? ¿Ticado? ¿Para qué te quieres ir a Japón? Pues es que todos mis amigos van a ir. ¿Y tú crees que a mí me importa jugar en esa bola de inútiles? ¡Victoria! Bueno, a ver, ¿qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras. Veinte chocolates y te consigo tu vuelo a Japón. Pero es que no es solo el vuelo, también la estancia. ¿Cómo? ¿No tienes ni para pagar la estancia? No, no tengo nada. Bueno, dame treinta chocolates y te quedas en mi casa de Japón. ¿Tienes una casa en Japón? ¿Me vas a dejar meditar o no? Sí, sí, medita. Gracias, Vic. De nada. Ay, soy la mejor. Y muy paciente, ¿no? Sí funciona esto. Espérame, Josué. Hola, vengo. Sí, señorita. Hola, Josué. Oye, ¿te puedo preguntar algo? No, joven. Victoria me tiene prohibido comunicarme con ustedes. Por favor, aléjese. Nada más quiero saber qué se siente tener a mi hermana de siete años de jefa. Por favor, joven, aléjese. Solo contéstame si va a tardar mucho en venir. Es lo peor. Todos les tenemos miedo. Es demasiado dura. Hace que dudemos de nosotros mismos. Una vez la vi hacer una cuchilla de una goma de mascarilla y hielo. Es que no me imagino a alguien tan pequeño poder con hombres como tú. Alguien tan pequeño. Se nota que no conoce sus habilidades. Creo haberla visto a la misma vez en diferentes lugares. La vi derribar a siete hombres en menos de tres segundos que le doblaban su tamaño. Es terrible. Y jamás, nunca, jamás, hagas que dude de ti o te aplicará el peor castigo. ¿Cuál es? La ley del no lo sé. ¿La ley del no lo sé? Sí, sí le preguntas. ¿Quiere agua o jugo? Te dirá, no lo sé. Tú dime. ¿Quiere que la lleve o pasan por usted? No lo sé. ¿Tú qué crees que quiero, Josué? Hará hasta que dudes de tu propia existencia. Guau. Listo, Josué. Vámonos. Sí, señorita. Nos vemos, Diki. Te quedo. Sí, señorita. Eh, sí, Vic. Eres bien raro, Diki. Victoria Sotolongo queda arrestada por... Ay, ya sabía que eso algún día tenía que pasar. Los amo, familia. No pienso derratar a nadie ni colaborar con ustedes por una pena menor, así que hagan esto rápido. Por exceso de belleza. Acá de ahí. Ah, ya sabía que eras tú, máximo de broma. ¿Cómo estás? En este caso soy culpable. Estoy muy bien. ¿Crees que algún día alguien te quiera arrestar? Bueno, en el artículo penal 47 del código penal inventado por mí, dice que soy intocable. ¿Ni siquiera por la ley? Yo soy la ley. ¿Pero has hecho algo como para que te puedan arrestar? No, absolutamente nada. Yo todo por lo ilegal. Lo legal. ¿Segura? ¿Acaso estás dudando de mí, Máximo? ¿Me dices mentirosa? No, no estoy dudando de ti. Solo estaba preguntando, Vic. Ah, bueno. ¿Y a qué viniste? Quiero comprar un bote, Vic, pero nadie me quiere vender uno. ¿Te lo puedo conseguir? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para tampotar cosas? ¿Para sacar amigos del país? No es que yo lo haga, ¿eh? Nada más estoy preguntando. ¡Hola, Diki! ¿Qué tienes? Tengo un problema, Vic. Debo mucho dinero. ¿Cómo? Pues, ¿qué hiciste o qué, Diki? Nada, es que ya me fui con mitad de las apuestas y empecé a apostar y perdí todo y empecé a pedir prestado y perdí todo y ahora debo mucho dinero. Ricardo, ¿sabes que por eso te pueden hacer daño? Sí, es que de hecho ya me llamaron que si no pago mañana y yo no tengo ese dinero. A ver, tranquilo. ¿Cómo se llama el que te prestó? Se llama Felipe. ¿Es uno pelón con barba? Sí, es ese. ¿Por qué? Ay, Ricardo. Bueno, lo voy a llamar a ver qué puedo hacer. ¿Bueno? ¿Felipe? ¿Cómo está tu mamá de su pierna? Ah, qué mal que ya no puede caminar. Oye, este, ¿que mi hermano te debe mucho dinero? Este, pero no le vas a hacer nada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué te dice? No, Felipe, lo podemos resolver. ¿Cómo que ya vienes para acá? No, Felipe, por favor no venga. No, ¿cómo que ya viene, Victoria? No. No, Felipe, está chillando. Mira, oílo, oílo, oílo. Ay, este chapaco es bien cobarde, de veras. Victoria, ¿qué está pasando? No, pero oye, en serio, muy bueno tu trabajo, ¿eh? Tú sigue amenazando a la gente hasta que me pagues lo que me debe. Victoria, no entiendo nada. O sea, no va a venir que... Sí, Felipe, gracias, ¿eh? Oye, y otra cosa. Si vuelves a amenazar a Ricardo, voy a dejar a tu mamá sin otro pie. Ay, ¿cómo la ves? Ah, bueno, nos vemos. Cuídate mucho, ¿eh? Ay, que Felipe. Este Felipe es una joya, de verdad. Sí, hija. ¿Qué está pasando? Ay, ve me a comprar unos chocolates, anda, y así saldas tu deuda. Ok, ya voy. Ay, soy la mejor, en serio. Ay, Ricky, tu hermana escogió el fin pasado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo quiero ir al restaurante que abrieron aquí al doblar de alta cocina. Ay, hijo, pero es que ese está carísimo. Y aparte lo que te sirven es una cosa así. Pues es alta cocina, ma, es un chef famoso. Tiene siete estrellas Michelin, eso solo lo tienen los mejores. Ay, Ricardo, la verdad es que mejor las tortas de Doña Pelo ahí en la esquina. Ya, Victoria, yo quiero ir ahí, a ti ya te tocó escoger. Bueno, a ver, es que yo te puedo hacer un platillo así. ¿En serio, Vic? ¿De los que tienen un nombre fino y todo? Sí, yo fui quien le enseñó a él de la alta cocina. ¿Es en serio, Vic? Hacemos un trato, yo te he preparado tu platillo fino y nos vamos a las tortas de Doña Pelo. Va, va, va. Ok, ponemos esto aquí, unos toques de cápsula. ¡Y listo! Victoria, eso es queso con cápsula. No, 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 no. La cachú a la cachú. ¿Y eso es un lego? Sí, es que no hay cilantro. ¡Victoria! Ahora sí con Doña Pelos. Oye, tengo una duda, ¿alguna vez has ido a la iglesia? Claro, voy todos los domingos. ¿Vas y te confiesas? No, voy a confesar a la gente. ¿Cómo? Sí, es que una vez no quería escuchar a mí si me escondían una cosa que es como una caja de madera grande. Y de momento salió gente por los lados pidiéndome perdón y consejos y pues yo los ayudo. ¿Cómo en qué, Victoria? Es que, por ejemplo, una vez fue una señora pidiendo perdón porque le pegó a su marido porque le puso el cueno. Yo le dije, señora, pues lo hubiera matado mejor. Más vano. ¡Victoria! A ver, ¿qué más has hecho? Pues también fue una chava que decía que salía con mucha gente, que tenía muchos novios. Y le dije, mija, si no tienes a nadie, seguro eres del pueblo para el pueblo. No te preocupes, Dios dice que hay que compartir. ¡Victoria! Eso solo lo pueden hacer los curas. ¿Qué cosa hacer del pueblo para el pueblo? No, confesar a la gente. ¿Estás loca? Ricardo, Dios me creó para recordarle a la gente día a día, que son una boda de inútiles todos. Dios te creó para hacer el bien. No, 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 para ayudar al próximo, solo a los que están cerca. Es al prójimo. Ah, ya está todo listo para la boda. Ay, ¿ahí vas a seguir con eso? ¿En serio? ¿Por qué te quieres casar con una jovencita? Pues ya está listo todo y lo voy a hacer. Si quieres ir perfecto, si no quieres, no vaya. Es que, a ver, a mí lo que yo quiero saber es por qué. Bueno, a ver, es que ya estoy grande, ¿no? Ya estoy grande. Y está muy difícil para mí conseguir a alguien que quiera pasar el resto de lo que me queda conmigo. Pues sí, pero podrías escoger a alguien más, ¿no? Que es Romeo y su nieta. No, pero a ver, ya hablando en serio, ya hablando en serio, ¿cómo crees, hombre? ¿Qué? Pues te quedan un montón de años. Aparte estás guapo, eres inteligente. Muchas señoras han de querer andar contigo. Pues sí, pero la que yo amo ya no me quiere. ¿Y a quién amas tú? A ver. Ay, ¿en serio no sabes? Pues no, que... No, ¿yo? Tú eres y vas a ser siempre el amor de mi vida. Ya me voy de esa porquería. Ajá, pues a ver, si es cierto que tanto me amas, a ver, cancela la boda. Pues la voy a cancelar. Este me quedo, sí se puso bolichisme. Hola, así que, ¿qué haces? Nada, vi, que estoy jugando al juego de las rimas. Yo quiero jugar. Bueno, a ver, Victoria es bella. Victoria es bella y Ricardo no toma de botella. Ricardo no toma de botella y Victoria no come paella. Victoria no come paella y a Ricardo no lo quiere ella. ¡Victoria! Esbama, esbama, esbama. Ya sé, pero es que en serio no he sabido nada de Ana. ¿Pero cómo, terminado? Pues no, pero de un día a otro me dejó de hablar y no la encuentro. Hasta parece que se fue del país. ¿Cómo se va a venir del país? Oye, Josué, mi amiga Ana necesita que la mandes al Congo en una caja. Hola, no la apresura o la novia de Ricky. Ay, sí, 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 seguramente la novia de Ricky. No, pero yo en serio, apúrate. Gracias. ¿Qué tienes, Vic? Nada, Ricky, voy a hacer una llamada, ahora vengo. Bueno, Josué, ¿a quién no mandaste al Congo? ¡Eras al Congo! ¿Qué pasa, Vic? ¿Sabes con qué es Dima Pongo? ¿Con qué? Con que Ana está en el Congo y yo la mandé. ¿Qué? Hola, Vic, oye, necesito un favor. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero ni siquiera te has dicho lo que necesito. ¿Qué me vas a dar a cambio? Eh, ¿30 chocolates? Hecho, ¿qué necesitas? Es que ya me toca ponerme la segunda vacuna y no quiero. La primera vez me dolió mucho el hombro, en serio. Ay, ya, Ricardo, te la tienes que poner, es muy importante. No, es que me da miedo que me pase algo, que me ponga mal. Pébate lo que sea, no te pueden dejar, no manches. ¡Victoria! Bueno, pero es que te va a ayudar a prevenir que te enfermes. ¿Pero qué tal y no es una vacuna real y nos están poniendo algo que nos va a volver zombis o algo así? Ay, de verdad sí estás mal, hijo. Es en serio, Vic. Ricardo, ¿en serio crees que sabes más que la ciencia? ¿Y que nos vuelvan zombis? ¿Qué? De por si los humanos estamos podidos por dentro, deberían matarnos. Bueno, pero tranquilízate. No, es que en serio, de por si los quieren salvar la vida, ustedes poniéndonos en hecho. ¡Ándate que te inyecten las nalgas, Ricardo! No quiero, y es en el brazo. O te dejas inyectar por ellos o te inyecto yo. No, ya me voy, ya me voy. Apuesto todos mis 10 mil pesos. Yo también apuesto todo, mis 5 pesos. Oye, mija, a ver si compramos... ¡Shh! ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? No se han peleado en todo el día, no me quiero ni mover. Yo paso. Oye, ma, ¿qué vas a hacer de comer? Lo que ustedes quieran. Yo digo que compremos pizza. No, yo digo mejor que hagas pasta. ¡No, Ricardo! Vamos a comprar pizza. ¿Qué no? Que yo quiero pasta. A ver, los dos, los dos. Compramos pizza y yo hago pasta, pero todo está bien. Ándale, está bien. ¿Cómo vas a hacer que sean dos cosas nada más por caprichosa, Victoria? Bueno, y si mejor te hacemos atear las brazas, aunque seguramente me haces indigestión porque ni para comida sirves. ¡Claro que sí sirvo de comida, verásme! ¡Qué estúpido! De veras eres tonto, Ricardo, ¿pero en serio quieres? A ver, te voy a caer la mordida, a ver si sí. ¡Ah, ma, me está muriendo! Te duró muy poco la felicidad, ¿verdad? Joder, mami, tengo hambre. Pues es que te pasas todo el día discutiendo y peleando con tu hermano. Ni siquiera has hecho tu cama, ni siquiera te has bañado. Vete, pues qué pregunté. No, Victoria, sense. A ver, ma, dile algo, se la pasa haciendo su gana. Eso, mija, libre como caballo indomable. No, ma, me refiero... Pero en serio, ya bañate, porque sí hueles a caballo indomable, ¿eh? Es que se rompió mi ducha desde que la usó el Dick y yo creo que la mató de la peste a cola, ¿eh? ¡Victoria! Ya es en serio, ma, está así por tu culpa. Tranquila, mija, la estoy volviendo una mujer exitosa. ¿Cuál mujer? Solo tiene siete años. Ay, sí, cierto. A veces se me olvida. Solo apóyala en lo que sabes que es bueno para ella, ma, por favor. Bueno, está bien, lo entiendo. Oye, Vita, ¿y si vamos a comprar un tanque de guerra? Sí, vamos, vamos. Es bueno para ella en caso de zombies, o peor, por si algún día se casa. Te amo. ¿Dicky? ¿Qué pasa, Vic? ¿Se puede saber qué haces? Nada, estoy grabando un tren de TikTok. Ah, el que hace es como que te hace ese... Ah, es el chavo que hace las caras, nada, ¿qué hace? Sí, ese, nada más que yo no iba a hacer las caras. Ay, de cara. Ya, Victoria, igual ni siquiera lo iba a subir, solo estaba probando. Pero tranquilo, yo no te he dicho nada, si quieres te ayudo. ¿En serio? Sí, yo puedo ser como el policía y te puedo hasta poner una pistola en la cabeza. Una pistola de mentira, claro. Ah, ¿qué es una de mentira? Ah, no, esa sí está más difícil conseguirla. No me ibas a poner una pistola de verdad, ¿o sí? No, ¿cómo crees? Se va mal. Bueno, a ver, dale, haz como que eres el policía y me jalas. Ok, dale click. ¿Se puede saber qué hacen? No, es que cicado hace cada tontería, es de verdad, ¿eh? Pero tú me estabas... Cicado, qué vergüenza, no manches, haciendo esos videos, por favor. Pero tú me estabas... Hola, Vicky, ¿qué tienes? Nada, Vic, estoy triste porque mis amigos se van de viaje y yo no tengo dinero para comprar el boleto de avión, así que no iré. Qué mal, pues yo te puedo ayudar si me das algo a cambio. ¿En serio, Vic? Sí, dame 20 chocolates y te consigo el dinero. Está bien, perfecto. Ok, déjame hacer una llamada. Pero es mucho dinero, Vic, no creo que puedas conseguir tanto en un... Listo, ya quedó. Tienes el dinero suficiente. ¿Dinero suficiente para comprar el boleto? No, Dicky. Entonces, dinero suficiente para comprar un avión. ¿Y Victoria? Está con Máximo Vito, fue a pedirle perdón. Mi nieta pidiendo perdón. Eso no te lo crees ni tú. No, sí, es que esta vez sí se pasó. ¿Y quién es Máximo ese? Creo que es su novio. Bueno, no sé si sea su novio, su amigo, no sé. ¿Cómo que novio? Mi nieta no tiene edad para andar con novio, ¿qué cosas son esas? ¿Y a ti qué te importa? Si tú eres el primero que anda ahí de loco queriendo casarse con chamaquitas. Bueno, a ver, ¿pero cuál es tu problema? ¿Y a ti qué te he hecho? Naciste. No más con eso. Eche viejo ridículo. A ver, cálmate ya, ¿no qué tienes? ¿Estás celosa? Y si sí, ¿qué? Y si sí, ¿qué? ¿Qué andas tú casándote con una chamaquita, viejo puerco? Bueno, ¿y a ti quién te pidió tu opinión? Pues me da la gana de decírtela, ¿cómo ves? Si sigues esto se va a poner feo, ¿eh? A ver, haz algo para patearte la cara. Yo creo que deberían parar, no creo que sea... Tú cállate, Ricardo. A mi nieto no le vas a andar gritando. Yo le grito a que me dé la gana. Ya, o se calman o les voy a romper la cara a los tres. Sí. Ok, está bien, mija, nos calmamos. Sidículos. Hola, mami. Hola, mi amor, ¿cómo te fue con Máximo? ¿Ya le pediste perdón? Sí, me fue bien, me fue bien. No le pediste nada, ¿verdad? No pude, lo siento mucho, lo intenté de veras. Está bien, hija, no te preocupes. De todos modos, ahora tengo un problema muy grave. Tu abuela está muy mal. ¿Vita está mal? ¿Qué tiene? No, hija, hazme el favor, Dios me libre. No, está muy mal por tu abuelo, está enamorada. ¿En serio, mamá? Vita y amor no van en la misma oración nunca. ¿En serio, no me crees? Mira. Ay, cómo me duele. Ay, no, sí necesitamos hacer algo, esa no es mi Vita. No sé, yo ya intenté de todo, pero es que en serio está triste, está mal. Yo sé lo que hay que hacer. ¿Qué? Hola, Vita, oye, yo tengo una propuesta. ¿Qué harás? ¿Y si nos vamos a las apuestas? ¿Tengo un chorro de dinero para gastar? Ándale, sí, vámonos. Si así ha puesto mis casas, total, no tengo con quién vivirlas. Ah, bueno, seguro Vila dice que no. Hay que apostarlo todo, vamos, vamos. Hola, Máximo. Hola, Victoria, ¿para qué me querías ver? Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar venir a mi casa. Claro. Y segundo que nada, me quería disculpar por lo sucedido el día de ayer. ¿Qué ha sucedido? Ya sabes lo que yo hice. ¿Qué hiciste, Victoria? Ay, Máximo, ¿enseñame? ¿Vas a hacer que te lo diga? Bueno, pues si quieres entonces me voy. No, no, a ver, por haber trabajado con tu papá después de saber lo que te hizo. Bueno, ¿y qué tienes que decir al respecto sobre eso? Que estuvo mal y que ya lo despedí. De hecho, le dije, hoy es tu último día y se puso de rodillas a rogarme que no lo matara y le dije, tranquilo, solo te voy a despedir. ¿Se puso de rodillas? Sí, es que a veces soy intimidante. Bueno, vi, qué bueno que lo despediste y entonces, ¿qué me vas a decir? Pues eso, que ya lo hice. Ajá, pero me tienes que pedir perdón. ¿Cómo? Sí, dime. Perdón, Máximo. Per... pero... Tú también hiciste cosas que te vieron mal, Máximo. Victoria, por favor. Ok, per... permiso, ya me voy. ¡Victoria! Si quedó, Máximo, no me contesta el teléfono. Victoria, se acaba de enterar de que trabajas con su papá, ¿sabes los problemas que tuvieron? Lo corrió de la casa, hasta le pegó. Pues es que él me traicionó. Sí, él te engañó, te mintió y estuvo mal, pero lo que tú hiciste es tres veces peor. Aparte de que te lleva pidiendo perdón como un mes. Pero él me hizo creer que tenía novia para darme celos. Sí, Victoria, porque quería llamar tu atención. Se creó un personaje ficticio, alguien que no existe, pero tú sí estás trabajando con su papá, sabiendo todo el daño que le hizo. Pues ya no le voy a pedir perdón porque ha empezado primero. No, 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 Victoria. Escúchame bien porque eso solo te lo voy a repetir una vez. Vas a ir a buscar a Máximo y le vas a pedir perdón por lo que le hiciste, porque detrás de toda esa fachada de mí y o malo tienes un corazón. Y en esta familia no te inculcamos a ser una mala persona y Máximo es tu amigo y te quiere. Ok, pero no me desgañes, Iki. Pues entonces te vas ahorita a buscarlo. ¡Vas! Vale, pobrecito. Gracias. ¡Eh, suéltame! Vic, ya tranquila, por favor. Tienes suerte de que Iki te quiera mucho porque si no, eres hombre muerto. Ay, Vic, cometí un error, lo siento mucho. No puedes estar enojada conmigo toda la vida. ¿Cómo que no, Máximo, si me traicionaste? Yo confiaba en ti. Pues es que no veía la manera de demostrarte que yo te amo. Si me amaras de verdad, no me hubieras engañado. Ok, pero al menos estás más tranquila, ya no me quieres pegar. No, claro que sí quiero, te quiero matar. Pero Iki me tiene agarrada por la parte de atrás de la ropa. Y no la voy a soltar, no te preocupes, Máximo. Vic, es en serio, por favor, perdóname. Te juro que nunca más te vuelvo a fallar, te lo prometo. Ok, Máximo, lo voy a hacer por el respeto que le tengo a uno de los mayores contribuyentes en mi negocio. Tu papá. ¿Trabajas con mi papá? No, no, no. Tu papá trabaja conmigo. Pero tú sabes todos los problemas que tuvimos él y yo. Pues ya sabes, Máximo, ojo por ojo. No, Vic, pero eso es otro nivel. Tú sí te pasaste. ¡No te vas a ir de aquí como si fueras tú la víctima! ¡Máximo! ¡Máximo! Hola, Vic, oye, aquí estuvo Máximo buscándote otra vez. Pero no lo dejaste pasar, ¿verdad? No, obviamente no, no quiero que lo mates. Pero me preocupa que nunca le vuelvas a hablar. Esa es la idea, Ricardo. Vic, solo cometí un error. Tienes que perdonarlo y aparte lo hizo porque te ama. ¿Crees que eso me importa? Tú no tienes que perdonar a nadie, mija. Los hombres son un pedazo de basura a todos. No sirven para nada. Ah, ¿qué rey? ¿Y esta? Creo que está celosa de que Vito se va a casar con una chavita. Ah, ¿con qué celosa, Vita? ¿Cómo me dijiste? No, nada, nada. Ya me voy. Vic, por favor, perdona a Máximo. Bueno, ¿y a ti desde cuándo te importa tantos emocosos ridículos? Pues porque sé que en verdad sí te quiere y cometí un error y a las personas hay que perdonarlas. ¿Acaso ves como que se me ilumina la cara? No. Es porque no soy Dios para andar perdonando a nadie. Vic, pero cálmate, no te alteres. Es que estoy atas de que todo el mundo venga y me diga que tengo que hacer... Hola, Vic. Tú sí que tienes... ¡No! ¿Cómo que te vas a casar con una chava de 25 años? Hazme el favor. Bueno, ¿y a ti qué te importa, a fin de cuentas? Si tú me dejaste, te casaste con otro señor y hiciste tu vida, ¿qué yo no puedo hacer la mía? Hazme el santo favor, 25 años, podría ser tu nieta. ¿Pero qué crees? No lo es y aparte me ama. Sí, pues quién de esa edad no te amaría si traes bien llena la billetera. ¿Crees que está conmigo por interés? ¿Por qué más estaría una chava de 25 años con un viejo que está a punto de petatearse? A ver. ¿Petatearme si estoy entero? Entero, pero palentíes lo dicen por ahí. Es que es la verdad, estás loco. No puedo creerlo, yo te apoyé, fui a tu boda, ¿tú no me puedes apoyar en esto? ¿Apoyarme? ¿Fuiste a mi boda echarle gritos a mi marido de que yo era tuya? Pues es que hasta me traté tu nombre en una pompi. A ver, déjame ver. No, ya me lo quité con láser. Ay, qué mala onda. Bueno, pues haz lo que te dé la gana, al fin de cuentas es tu vida. Si quieres hacer el ridículo, pues adelante, me voy. Ay, esta mujer no me supera, ¿verdad? A ver, déjame ver tu nalga, a ver si es cierto. ¿Cómo que te vas a casar, Vito, no manches? Pues, ¿qué tiene? Ok, pero nada más ya no dividas la herencia, después sí lo que me tocas es una porquería. Demonio, pero eso no es lo más importante. Bueno, y a ver, ¿cómo se llama y qué edad tiene? Se llama Amber, es una mesera en mi restaurante favorito. Tienes un problema con las meseras, oye, trátate. Y tiene 25 años, está en la mera flor de la vida. Ah, ¿con qué andas robando juventud, viejo verde? Ay, Dios, cada día eres peor. ¿Y ya le dijiste a Vita? No, no le he dicho, la verdad es que me da miedo. Uy, con toda razón, no quiere sentir la furia de esa señora despechada. Y es que no le voy a decir. ¿Entonces? Le vas a decir tú. No, yo no le voy a decir. Te doy 30 chocolates. 50 y le cuento todo a Vita. ¿Qué me tienen que contar? Vita se va a casar con una chava de 25 años que es mesera. No, demonio, te tenías que esperar a que estuviera de... ¿Que te vas a caer? Ahí te encalgo mis chocolates, ¿eh? Papá, ¿qué haces aquí? Hola, Vito. Hola, mijo, qué grande estás, qué gusto verte. Bueno, pues vine a ver a mis nietos. Y si aquí está el grande, ¿dónde está el demonio? Papá, por favor, no le digas así. Está encerrada en su cuarto, la voy a ir a buscar. No, pues, ¿cómo no quiere que le digas así? Si la última vez yo no sé cómo le terminé regalando mi casa en la playa. Tiene mañas, tiene mañas. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Por qué no te largas una vez? Uf, qué mujer. Qué mujer. ¿Caminaron? Ya sabes, mijo, por falta de comunicación. Ah, sí, yo juraba que había sido por las 30 meseras con las que andabas mientras éramos esposos. Pero nadie como tú, precioso. Vito, me recordaste de alguien que me cae muy mal. ¿Cómo estás? ¡Demonio, estás bien grande! Grande el puñetazo que te van a dar si no te vas porque está bien enojada. Con unos besos se le pasa, ¿sí o qué? Bueno, vine a darles una noticia. ¿Te vas a morir? No, mija, peor. Me voy a casar. Buenos días. Al fin salió de su cuarto. Hola, mi amor, buenos días. ¿Cómo te sientes? Igual que siempre. ¿Por qué tendría que sentirme diferente? ¿O de otro modo? ¿O triste? ¿O alegre? ¿O feliz? ¿Cuál sería el motivo para que...? No, a ver, hija, nada más te estoy preguntando, tranquila. Estoy bien. Mira, la situación que pasó con Máximo, hay que superarla y ya. Que yo sepa, en esta casa nadie conoce a ningún Máximo. ¿Mi amor, Máximo, tu amiga? No. Sí, no, no, ni idea, ¿eh? Ni idea de quién sea. ¿Quieres que veamos una película? Sí, Diki. Ah, pues de todos modos no quería... ¿Qué? Que sí, que vemos una película juntos tú y yo. Ok, la voy a ir a poner. Van a ver una película, a ver, ¿y por qué no me invitan? ¿Cuál es su problema? ¡Echa ridículos! ¿Y ahora? Pues quién sabe, ma, pero sí está muy enojada. Ay, no. Y es que cuando está así de enojada, algo malo va a pasar. Nada, no creo. Ay, no. ¿Qué? ¿Papá? ¿En dónde está mi nieta? Ahora no, Vita, no quiere hablar con nadie. ¿Por qué o qué? ¿Qué le pasó? Nada, Máximo le hizo creer que tenía una novia para ponerla celosa y le mintió. Ese chamaco culengue. Hola, ¿cómo está Vic? A ver, Máximo, ¿qué haces aquí? Vete de mi casa ahora mismo. Oh, Riki, lo siento mucho, fue un error. Error el de tu mamá al haberte parido. Te vas de mi casa, te voy a partir la cara. No me importa que tengas nueve años. Riki, yo solo quería conquistarla, no encontraba la manera. Conquistarla, Máximo, le mentiste, la engañaste y cuando se trata de mi hermana no lo voy a pensar dos veces. Así que te vas, o te pego yo o ella te va a matar. Ay, no, quiero disculparme, fue un tonto, fue un estúpido. ¡Que te vayas, Máximo! Ok, lo siento, Riki. Tienes la violencia en la sangre, mijo. A ver, ahora sí, pégame en la cara. Oye, Ricardo, ¿qué tiene tu hermana que está tan enojada? Creo que es porque ayer vino Máximo y le dijo que tenía novia y está celosa. No manches. Oda, ¿qué hacen, de qué hablan? Mi amor, no te puedes poner así por Máximo, tú lo rechazaste muchas veces. No sé de qué me hablas. ¿O por qué no vas y le dices lo que sientes y ya? Porque el amor es para débiles, mija. Má, claro que no, el amor es para gente valiente. Lo dice la que lleva como 100 años soltera. Má. Pero no es así, hija, solo pocos tienen el valor de aceptar lo que sienten. Pues yo no siento nada. Hija, permítete amar, verás qué bonito cómo sientes maripositas en el estómago. Por eso Ricardo va cada rato al baño. No, lo de chiqui son lo m'dices. ¡Victoria! Ricardo, voy a enfaracitarte. Bueno, hija, mi consejo es que vayas y le digas, porque se ve que estás muy celosa de Pamela. Ya no estoy celosa de ninguna Pamela. ¡Ay, la voy a matar! ¡Victoria, ven aquí! Vic, ya tranquila, ¿a dónde vas? Es que estoy muy enojada, Dicky. A ver, Vic, tú rechazaste a Máximo muchas veces. No te puedes enojar porque se busque una novia. Solo dile lo que sientes y ya. Es que cómo se atreves, Ricardo. Es que, Victoria, ¿qué le vas a hacer? Ella no tiene la culpa. Yo no le iba a hacer nada. Ajá, sí. No que tú eres muy valiente, no que eres muy fregona. Pues agárrate de valor y ve y dile a Máximo lo que sientes y ya. Bueno, está bien. Ahí voy. Ah, sí va a ir. Máximo, necesito hablar contigo. Sí, le hice creer que tenía una novia que se llama Pamela, pero todos sabemos que mis habilidades de conquista son extremadamente débiles. Pero cayó, se puso súper celosa y de hecho creo que va a venir a hablar con Vic. Vic, espera, no, te lo explico, te lo explico. Considérate muerto y enterrado. No, Vic. Perdón, Vic. Hola, familia. Hola, Máximo, ¿cómo estás? Muy bien, preciosa, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, te ves muy contento. Sí, es que tengo que contarte algo. ¿En serio? Dime. Estoy saliendo con una chica que es súper bonita, es preciosa, de verdad. ¿Con quién? Se llama Pamela, la conocí en mi viaje a Europa. Ah, ya. Pues cuídala mucho porque ya sabes, cualquier cosa le puede pasar a la gente de un día para otro. Sí, tranquila, ella está bien. Y va a estar bien, yo me voy a encargar de eso. Pues qué bueno, me alegro por ti, Máximo, se ve que avanzas rápido. Sí, es que como me dijiste que no querías salir conmigo y que lo descartara, que jamás lo harías, empecé a buscar otras opciones, para dejarte en paz. Sí, ya veo, pues que te vaya muy bien. Felicidades. Bueno, Vic, te quiero, nos vemos luego. Gracias, amiga. ¿Amiga? Uy, alguien está celosa. ¿Celosa yo? De alguien llamada Pamela, quien le pueda exprimir. Estoy bien. No vayas a hacer nada, por favor. Hola, Vic, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues yo digo que vayamos a nadar o algo. No, Vic, no tengo ganas de nadar. Pero aparte hay mucho sol, mejor vemos una película. ¿Una película? Ay, Ricardo, pareces viejo amargado. Victoria. ¿Es la verdad? A ver, ¿qué película quieres ver? Pues no sé, la de los miserables. No necesito ver gente miserable si ya vivo contigo, Ricardo. ¡Victoria! No, pero ya en serio, salgo de tu vida, por favor. Ya, Victoria, es en serio. O sea, es que ya no quiero ver ninguna película. Ya vamos a nadar, hacemos lo que tú quieras. Excelente decisión. Sí. Ok, hijo, ya compré los boletos de avión. No hubo juntos, así que los compré separados. Lo único que tienes que hacer es con este ticket subirte al avión 7340. ¿Me estás oyendo? 7340, ¿me entendiste? Sí, ma, tranquila, 7340. Bueno, hijo, te veo en Cancún. Esta es la última vez que tu abuela me hace esto. 7340. Sí, ma, te veo allá. 7340, 7340. Hola, señorita, para el avión 4370. De este lado, por favor. ¿Viste al chavo guapo del avión? ¡Ma! ¿Cómo te atreves a venirte a Cancún con mi hija? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Y dónde está Ricardo? Ya debería haber llegado. No, di que no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¿Y entonces dónde está? Como que ya tardó mucho este vuelo, ¿no? Querida, está afuera. Hemos llegado a nuestro destino, África. Le estoy marcando y no me responde. ¿No era Cancún? Áfricancún. ¡Sí, era aquí! ¿Esto es un león? Victoria, estoy muy preocupada por tu hermano. ¿Quién sabe para dónde? Me está marcando. ¿Ricardo? ¿Ricardo, dónde estás? ¿Cómo que en África? ¿Cómo que en África? Pues, ¿qué avión agarraste? ¿Estás loco? ¿Cómo que te quieres quedar? Regrésate ahora mismo. Regrésate ahora mismo. ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo que estás en África? ¿Puedes creerlo? Tomó un vuelo a África. Le dije 7340, 7340 y se subió al 4370. ¿Se imaginan que llegue con cinco hijos y un león? Ya cállense ustedes dos, que no me tienen muy contenta, ¿eh? Se pasaron esta vez. Yo, mami. ¿Qué? ¿Qué pasó? Llegamos a los 8 millones. ¿Llegamos a los 8 millones? Hay que hacer algo para celebrar. Estas son las mañanitas. Ya llegué, mami. Ay, no. No, espérate, Enrique. Me voy contigo. A mi amigo, aguanta. Tu cumpleaños. Hola, mami. ¿Me dejas ir con Vita al Oxxo de Cancún? ¿A dónde, mi amor? A un Oxxo en Cancún. ¿Al Oxxo por yogurt? No, mami. Al Oxxo en Cancún. Bueno, sí está bien. Ve con tu abuela al Oxxo. Ya, apúnese. Sí, nos vamos a demudar un poco, ¿eh? Porque ya ves que está lejos. Pero si el Oxxo... Ya, vayan, vayan. Ricardo, estoy preocupada. Tu abuelito, hermana, no me contestan. Se fueron hace como 10 horas al Oxxo y no me... Ah, me están llamando. Bueno. ¿Qué pasó, mija? Mase, ¿puedes saber dónde andan? Mira la hora que es. Si ustedes no han llegado. Pues vamos a llegar como en una semana. ¿Cómo que como en una semana? Má, déjate de broma. Si nada más fueron al Oxxo. Sí, pero Victoria dice que te dijo. Vinimos al Oxxo aquí en Cancún. ¿Qué? Usted sí me... Bueno, bueno. Bueno. Aguas con el sargazo, mija. Voy. O sea, hasta que... Ricardo, arma tus maletas. Hola, Vic. Oye, me encontré esta lámpara. Imagínate que la frota y salga un genio. Sí, Ricardo. Segundo flotas eso y sale un genio. O vienen ángeles del cielo y te abrazan y te cumplen tus deseos por ser un niño estúpido. Tómate la cosa mejor, Ricardo. Yo no sé qué trae. Ha estado peor que nunca hoy. De malas, de malas. ¿Pero por qué está tan enojada? Pues no sé. Victoria, ven. ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Cálmate. Ya, dinos. ¿Por qué estás tan de malas? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Adivina qué día es hoy? Es mi cumpleaños y ninguno de ustedes se acordó. Ah, sí. Pero hoy es 31 de julio y si no mal recuerdo, yo te parí el 15 de noviembre. Hoy no es tu cumpleaños, Vic. Entonces, ¿por qué en mi calendario estaría anotado el 31 de julio con un corazón? Pues no sé, Victoria. ¿Tú qué anotaste? Hmm, 31 de julio. ¡Máximo! Hola, Vic. ¿Por qué no contestas? Ya va a salir el avión. De seguro ya te subiste. Ah, ya voy. ¡Hola, Vicky! ¿Qué haces? Nada, Vic. Estaba viendo un documental y no entiendo cómo la gente puede matar y luego deshacerse de los cuerpos. ¿Cuál es ese? Ay, Vicky, así no te deshaces de un cuerpo. ¿Cómo sabes? Pues primero tienes que... Yo creo, yo creo que no debe ser así, ¿no? Digo, yo no sé, creo. No, es raro. Ah, ya decía yo. Y es que ve cómo lo entierran. No, Vicky, así no se entierra tampoco. Digo, creo yo. Yo no sé, digo, la gente loca, ya sabes. La gente que está loca hace eso. Sí, ¿verdad? Tú no serías capaz de hacer algo así, ¿no? No, Vicky, ¿cómo crees? Eso pensé. No, eso está mal hecho. Oye, estuvo muy chica la pizza. Ese último pedazo me lo voy a comer yo. No, Vic, me lo voy a comer yo. Solo me he comido rebanadas. ¿Quién dice? Me lo voy a comer yo que tengo hambre. Vita, tú te comiste como cinco. Claro que no. ¿Vita? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te sentí? ¿Te enojaste? Ten el último pedazo de pizza. Gracias, mijo. Es que tengo un hambre que no te imaginas. No juegues con eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me dio un dolor. No mientas. Con la muerte no se juega. Ay, ya, Ricardo. No exageres. ¿Qué no la ves? Debe haberse muerto hace como 30 años. Está más vieja que Chavedo. Hierba mala nunca mu... Ay, ya, Vita. Ni quien te crea. Agua. Ay, no, espérate. Esta vez es verdad. Voy por agua, voy por agua. ¿Otra vez se la creyó? Sí, de verdad. Yo no entiendo. Tiene que ser adoptado. Oh, Davita. ¿Qué haces? Nada, tengo una deuda y necesito dinero, así que estoy apostando. Uy, apuestas. No, no, tú. No, tú tienes un problema. Hazte para allá. Ay, claro que no. Se te acabó el dinero una vez y apostaste tu vida. Bueno, a ver, ¿con cuánto pagas tu deuda? Digamos que has mucho dinero. ¿Me lo prestas? La última vez que te presté no me devolviste, pero ni un peso. Ay, es que me enfermé, lo gasté en medicinas. Te pusiste ebria con mi dinero y pagaste la cuenta de todos los viejitos del bar. Bueno, préstamelo. Esta vez sí te lo devuelvo. No, ya no te presto nada. Consíguelo tú. Si me prestas el dinero, dejo que apuestes conmigo. ¿Prefieres verme en bancas dota que seguida endeudada? Sí. Bueno, a ver, ¿con cuánto empiezo? Mamá, por favor, llama a un médico. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasa? Se me torció el tobillo. Me duele mucho. Apúrate. Ya voy. Espérame, espérame. ¿Joda? ¿Qué tienes, Jake? Vic, ¿qué te pasa? Me torcí el pie jugando. Me duele mucho. A ver, déjame verlo. Sí, pero ten cuidado. No lo vayas a... Todo el dolor, Vic. ¿Cómo sabes hacer eso? Las cosas que uno aprende en la guerra. ¿En la guerra? ¿Fuiste a la guerra? Solo tienes siete años. Todo lo que tuve que hacer. Ay, increíble. Qué buenos tiempos. No manches, Vic. Estás loca. Ay, no me lo tuerzas, no me lo tuerzas. Si me vuelves a decir loca, te lo quiebro otra vez. Pa loca tu abuela. Sí estoy, la verdad. Ya, perdón. Aunque me sigue doliendo un poco. A ver, pásame ese lápiz. Ten. ¿Para qué quieres un lápiz? Lo haré cuchilla para abrir a ver qué tienes. No, no, no. Ya no me duele. Estoy totalmente bien. Gracias, Vic. Vic, estoy preocupado. Mamá está muy triste. Sí, ya vi. Pero no te preocupes. Se le va a pasar. No, Vic. Pero tenemos que apoyarla. Es nuestra mamá. Ricardo, si le resolvemos todos sus problemas, se va a volver débil. Vic, eso no importa. Lo más importante es la familia. Hay que apoyarla. ¿Acaso dijiste familia? Ah, dice como Toretto. Víctor Eto. Ya basta las dos. Estoy harto de que nunca me hagan caso. Ya, Ricardo, cómete unos chicles. No, mija. Es cómete un sneaker. Es alérgico al maní. No puede. Me voy. Ah, ya, Dica. Ya vamos a ayudar. Hola, Vita. Quiero que me des unas clases de cómo ser como tú y como Victoria. Te puedo enseñar como yo, pero como tu hermana lo dudo. Esta niña es el mismísimo demonio. Es dura, pero tampoco así. No estás entendiendo, ¿verdad? Te voy a partir la cara cuando te vea. Tienes razón. Quiero ser como tú. Bueno, lo primero que tienes que entender es que solo importas tú y tu familia. Nadie más. Y también los amigos, ¿no? Como por ejemplo, Jaime. ¿Cuál Jaime? El sirviente. Jaime no es un sirviente. Es mi amigo. Pero hace todo lo que Victoria le pida. Le tiene miedo. Sigamos. Segunda cosa. No debes temer hacer nada. A ver, pégame en la cara. ¿Cómo, Vita? Que me pegues en la cara. Vita, no te voy a pegar en la cara. Eres mi abuela. No seas débil, chamaco. Y pégame en la cara. A ver, Victoria, ven aquí. A ver, de mí me hablas de otro modo, ¿no? ¿Qué quieres? A ver, mija, pégame. Ah, pégame. Voy por un saltén. Victoria, no le vas a... Vita, ¿qué te pasa? Pues es que así nunca vas a ser duro, mijo. Pues si tengo que pegarle a mi abuela para ser duro, pues no quiero hacerlo. A ver, Vita, pon la cara. Victoria, no te voy a permitir que la... Me tenía alta. Me voy. Las manos arriba. Esto es un asalto. Ay, no puede ser cierto. Ay, no. Victoria, eres tú. Es que de verdad. Ya parece que tenemos un problema. Esta es la tercera vez. Sí, discúlpame. Es que como estabas de espalda, no noté que eras. ¿En serio? Creo que nadie más trae una de estas. Sí, perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Dame todo lo que traes. Pero es que trae... ¿Acaso no fui cladar? Sí, sí, ten. Mi billetera. Mi reloj. ¿Qué es eso que tienes en el diente brilloso? Ah, es un casquillo de oro. Dámelo. Es que está junto con el diente. O sea, no lo puedo... No, es que... Está pegado al diente. ¿Te lo sacas o te lo saco? Traigo pinzas. Pero es que tendría que arrancármelo. Es que parece... Ah, ¿ves cómo sí sale? Que sea la última vez, ¿eh? Sí, perdón. ¡Hola! ¿Qué tienes, Vicky? Nada, Vicky. Estoy intentando meterme en las clases de natación. ¿No sabes nadar? No, por eso quiero aprender. Ay, Ricardo, es que ni caminar puedes. Caminas chueco o vas a poder nadar. ¡Victoria! No vayas a terminar ahogado, ¿eh? No, ¿cómo crees? Tú ya estás ahogado de poesía. ¿Yo? Sí, en sus mentiras. ¡Ya, Victoria! ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelean? Nada, Ricardo quiere ir a clases de natación. Sí, y es que dice que me voy a ahogar. Pero si ya estás ahogado en sus mentiras. Eso yo le dije, yo le dije. ¡Ya, me tienen harto! Bueno, ya, ya. Te voy a dar una recomendación. Sí, Vicky, dime. Allí en el cuarto de Victoria hay unos flotadores de cuando tenía como tres años. ¡Póntelo, póntelo! ¡Ya me voy, me chocan! Ya, acuérdate que no nos despidamos bajo el agua, ¿eh? O bueno, inténtalo, a ver qué pasa. Hola, mija, oye, necesito un favor. Sí, ma, dime, ¿qué pasó? Necesito que me prestes dinero. Ay, ma, es que ahorita no tengo ni un peso. Ay, qué mentirosa, mija, seguramente sí tienes. No, ma, en serio, ahorita no tengo dinero. Pide la Victoria. No tienes dinero, pero te alcanza para pagar un sirviente. Señora, yo no soy un sirviente, soy Jaime, amigo de Ricky. Dile a tu sirviente que no me hable. ¿Ma? ¡Oda! ¿Qué pasó? A ver, monstruito, necesito que me prestes dinero. Sí, claro, pero yo acabo de intereses. Sí, 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 muy bien, préstame. Bueno, ven. Jaime, trae mi agua. Ah, sí, Vic, ahora voy. A mí prepárame galletas con leche. Pero yo no sé... Ok. A ver, ¿qué van a querer hacer hoy? Vamos al cine. No, vamos a Playtime mejor a jugar dos juegos. No, Victoria, ya fuimos a Playtime otra vez, vamos al cine. Ricardo, ni siquiera quieres ver una película, solo vas al cine a comer. Claro que no. Ay, claro que sí, Ricardo, la última vez te comiste a las palomitas, pasaban dos segundos y ya estabas roncando. No es cierto, sí vi la película. Ricardo, alguien sacudió una silla y tú te levantaste y empezaste a aplaudir pensando que había terminado la película. Aparte, ¿quién aplaude en el cine, Ricardo? No seas corriente. ¿De qué me acusas si tú aplaudes cuando el piloto aterriza el avión? Tú no tienes ni idea de lo difícil que es aterrizar un avión. ¿Y tú sí? 7 de mayo del 2018, tenía 5 años, ¿sabes cuántas personas salvé? ¡Ninguna, Ricardo, no supe aterrizarlo! Igual quiero ir al cine. O nos vamos a Playtime, o voy a aterrizar tu cara contra el piso. Pero Vic... ¿Piedra, papel o tijera? Bueno, está bien. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Ja, papel? No, cachetada. Que vamos a Playtime, dije. ¡Tuf! Hola, Ziki. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Estoy intentando rentar una casa en Cancún, pero no puedo. ¿Senta? ¿Ya te vas a mudar, Ricardo? Ay, ya la hora, Ziki. ¿No te da vergüenza vivir con tu mamá? No manches. Para ir de vacaciones, Victoria. Aparte, todavía estoy chiquito. Puedo vivir con mi mamá unos años más. Qué descado, Zikado. En serio, no te da pena. Ni siquiera el papel que usas en el baño te pagas. Pues es que aún no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo vas a rentar una casa en Cancún? La va a pagar un amigo. Ay, Zikado. ¿Y tú qué le vas a dar a cambio, o qué? ¡Victoria! Bueno, a ver, ¿qué pasa que no puedes rentar? Nada, la dueña me dijo que estoy muy tonto y que no la voy a cuidar. A ver, a ver, a ti nadie te dice tonto más que yo. Pésame tu teléfono. Vengo ahora. Vic, pero ¿en serio no vas a poder? La señora no quiere... Listo, ya quedó. Tienes de entrada la casa para una semana. ¿Cómo la hiciste, Vic? ¿La rentaste? No, Zikado. Entonces, la compré. ¿Tenemos una casa en Cancún? Tengo una casa en Cancún. Listo, ma, ya me voy. ¿A dónde vas, Ziki? ¿Qué crees, Vic? Entré a un curso para ser piloto. ¿En serio, Ziki? Bueno, espérame un momento, voy a mandar a alguien contigo. ¿A alguien para que me ayude? Josué, bueno, necesito un favor. Necesito que le hables a todos mis enemigos y le digas que tienen un boleto de avión gratis para alguna vacación y lo subas al avión donde va a manejar el Ziki. Sale, adiós. ¿Por qué tus enem... ¿No me crees capaz, Victoria? Claro que sí, Ziki, pero por si acaso, ya sabes... Te llevas a mis enemigos contigo. ¡Victoria! No puedo creer que no tengas fe en mí. ¿Cómo te fue en la banda de Zok? ¿En el equipo de fútbol? ¿Cómo te ha ido en la vida, Zikado? Toma, en todo te va más, Zikado. ¡Ya, me voy! Llévate un par de caídas. Uno solo es, los demás, mira. Hola, ¿qué hacen? Vita, tienes humo corrojo. Humo... Ay, me está sangrando la nariz. No, Vita, ma, Vita se está muriendo, ma. Ay, Vita, ya es la hora, ¿eh? Ya dudaste mucho, no estás harta de vivir en esta vida. Victoria, no digas eso, Vita se está muriendo. Ya, Zikado, cálmate, es el ciclo de la vida, Vita, tranquila, solo voltea a ver la luz. Niña, yo no me estoy muriendo, estoy bastante joven y estoy fuerte, sí, estoy harta de esta vida, pero no me queda de otra. Pásenme un pañito. Entonces, ¿por qué andas sangrando por lados que no debes? Pues no sé, supongo que se me rompió un vaso. Ma, a Vita se le rompió un vaso y se cortó. Un vaso sanguíneo y no... Ay, de veras, ¿seguro que es tu hermano, mija? Sí, no creo, ¿eh? No creo. Tengo un pañito. No tendrás poderes como la Eleven, a ver, hazle así. Sí, veo algo, veo algo. ¿Qué cosa, Vita, qué cosa? Tú trayéndome un vaso con agua, órale, apúrate, te doy los chocolates. Hola, Vingo. Hola, ¿qué te pasó? Nada, me uní una banda de rock, se ve cool, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea... Victoria, ¿estás rezando? Es que es delicado, parece que se te metió el chamuco, no manches. Solo estoy pintado para el concierto. Ay, 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 ay. ¿Qué haces? ¿Por qué me mojas? Es agua, bendita. Demonio, sal de ese cuerpo. ¡Ay, me chocas! Bueno, ya. ¿Y por qué te hiciste el maquillaje así? Se ve dado. Se ve raro, según yo se ve bastante cool, como los rockeros. Sí, pero te faltan algunas cosas. A ver, déjame, te ayudo. ¿Segura, Vic? Sí, a ver, vamos a ponerte un poquito aquí para que te veas más roquedo. No, un poquito acá. Ándale, así estás perfecto. ¿En serio que doy? ¡Victoria! ¡Mmm, preciosa! ¡Hola, Vicky! ¿Qué tienes? Nada, Vic, estoy triste. Necesito una consola nueva porque la que tengo no tiene para jugar unos juegos. ¿Qué me das a cambio si te creo una aplicación en la que puedas jugar cualquier juego de consola? O sea, ¿tú creas la aplicación? Ah, ¿20 chocolates? Hecho, ahora vengo. Vic, pero eso es imposible. ¿A poco sabes usar una computadora como para crear? Listo, ya quedó. Puedes jugar Fortnite, GTA V, Assassin's Creed, Cyberpunk 2077 y los juegos que tú quieras. ¿Todos esos en el celular? Sí, mira, te enseño. Te metes a la App Store y buscas Netboon. Lo bueno es que es para iPhone y Android. Mira, pagas tu suscripción y puedes jugar todos estos juegos, tanto de Xbox como de Play. Vic, ¿y por qué no lo hiciste de gratis? Yo no hago nada de gratis. Y para jugar solo creas tu cuenta, escoges tu juego favorito y le das en Play Now. Y listo, puedes jugar el que quieras. No manches, Vic. Gracias. Sí, acuérdate. Mis 20 chocolates. Sí, sí, te los voy a ir a comprar. A ver, a ver. ¿En serio creaste la aplicación? No, ya estaba. Solo que quería chocolates. Siki, llegamos a los 7 millones. ¿Es en serio, Vic? Sí, estaba yo checando. ¿Y este lapicito? No, 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 no. Siki? Sí, pues te decía que... ¿Mamá? ¿Victoria? Sí, ¿quién más? La única. Vita, tienes que ver esto. Soy tú. ¿Cómo que eres yo? ¿Qué tipo de broma? Ricardo, ¿tenías razón cuando dijo que viajó en el tiempo? Dime, ¿de qué nos sirven los hombres? Pues nos ayudan a cargar cosas, son inteligentes. Entonces no eres yo. ¿Quién eres? Bueno, a ver, pregúntame otra cosa. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Entonces sí eres yo. Dime, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Eres exitosa? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuántas empresas tienes? Pues el mundo es prácticamente mío. Digo, nuestro. Muy bien, Vito. Muy bien, yo. Dime, ¿tienes novio? Ahorita llega Máximo, si quieres para verlo. ¿Eres novia de Máximo? Te dije que no lo hicieras. ¿En qué momento te inculqué esto? Eres débil. Pues es que a pesar de todo, es necesario amar a alguien, Victoria. Si no, nos íbamos a quedar solas siempre. El amor es para débiles. Me decepcionas. Hija, ¿sabes dónde está? Sí, Má. Igual que con Ricardo. Ay, mi chiquita preciosa, hermosa. Ya, quítate. Má. Sigo siendo la favorita, eso no cambia. Incluso contra mí misma. Victoria, ¿y cómo es? ¿Victoria? ¿Desapareció? Ay, no. ¿Dicardo? Vig, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿A quién viste? Vi a mamá y a mí misma. Pero supongo que se acabó el tiempo. Pero bueno, estuvo bien. Siete millones, Ricardo. Estas son las mañanas. No, no. Regrésenla. ¡No! Pablo, oye, necesito un favor. Sí, sí, bro. Dime, ¿qué pasó? Necesito conseguir un trabajo para pagar la universidad. Ah, sí, claro. Le voy a decir a Vic que te ayude. ¡Vig! Oye, ¿y por qué terminaste con tu novia? Nada, se enojó porque peleamos y le dije que mejor se fuera a hacerme un sándwich y a lavar. Oh, wow. ¿Qué? Pues ya sabes, le dije. ¿Ustedes las mujeres están para eso? ¿Y se enojó? Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Hola, Vic. Bien. Oye, necesito un favor. Es que... No, no te preocupes. Escuché absolutamente todo. Y sí, sí te lo hago, solo que me tienes que dar algo a cambio. Sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Ay, Dios. Primero, ve y hazme un sándwich. Pero eso qué... ¿Quieres el trabajo o no? Ok, ok, ya voy. Ay, pero espérate. De paso, tengo los zapatos bien sucios. Ah, te los lavo, Vic. No, no, no. Los cepillos son muy duros para ese tipo de tela. Lámelos. ¿Cómo, perdón? Sí, lámelos. Ah, Victoria, pero eso es denigrar a alguien. Ajá. Sí, primero me pides un sándwich y ahora me... Oh... Ya entendiste. Ahora veías el sándwich. Y de paso pídele perdón a tu novia. Ridículo. Sí, ya voy. Hola, buenas tardes. Ayuda, tía Malta. ¿Qué haces aquí? Nada. Quedé de verme con tu mamá para que comamos juntos. Ah, mira. Qué padre. Sí, y de paso me quiero disculpar por las cosas que han pasado anteriormente. ¿Qué cosas? No sé de qué me hablas. Sí, bien. ¿Qué sabes? Todo lo que le he dicho a Ricky y lo que te he dicho. Ya fui con un psicólogo y ya no diré más cosas hirientes. Perdón. Te perdono. ¿Qué? Bueno, pues tú también me dijiste cosas hirientes a mí. Ah, sí. Sí, sí. Por eso pídeme perdón. No, no, yo no pido perdón. Pero yo te estoy pidiendo perdón porque te dije cosas hirientes que no te debí haber dicho. Y yo no te estoy pidiendo perdón porque dije cosas hirientes que sí te debí haber dicho. No puedo creerlo. Siguen siendo los mocosos malcriados. Nunca aprenden. ¿Y tu esposo sigue con la jovencita? No. ¿Qué? ¿Qué haces, Ricardo? Nada, Vic. Practico mi WU para el TikTok. ¿Eres TikToker? Sí. Ya tengo un montón de seguidores. Tengo muchos. ¿En serio de qué? ¿O sea de famoso? ¿Cuántos tienes? Tengo 20. ¿20? ¡Ay, Ricardo! ¡Nos pena, de veras! ¿Qué? ¿Tú ni TikTok tienes? Claro que sí tengo. Y tengo un millón de seguidores. ¿En serio? ¿Haces bailes? No. Doy consejos de cómo ser un rockstar en la vida. Victoria, no puedes andar por la vida dándole consejos a la gente sobre ser como tú. ¡Eres el peor ejemplo! ¿Realmente crees que soy el peor ejemplo? Nada más mírate. Pues es que a mí me gusta bailar. Pero ni te sales, dica. No estás más fiesto que tú, tan camón. ¿Sabes qué? ¡Llámate! Mejor bailate la leta con el butín. Oye, Vic, si estuviéramos en un apocalipsis zombie y yo me convirtiera, ¿qué harías? Te mato. ¿Cómo? Sí, pues sí. Tantito despidas dado y ¡pum! Victoria, ¿pero qué tal estoy atorado y hago así de que me atoré y me matas? Pues no te atores, entonces. Yo tantito hago dado y me da... Victoria, ¿pero puedes matar a alguien que no es un zombie? Pues si no eres zombie, no despides dado. Vic, pero soy tu hermano. No, no, no. Tú te pones dado y yo desconozco. No puedo creer que seas así. Bueno, ¿y si tú te convirtieras en zombie? Yo no me puedo convertir. Claro que sí. Si te muerde, te conviertes. Yo ya estoy podida por dentro. No hay sentimientos aquí. Ay, Victoria, a veces me choca. ¡Victoria! Más vale prevenir. Ay, estaba viendo unas fotos de unos bebés bien bonitos y dije, ¿cuándo será el día que yo tenga nietos? Que Ricardo me dé nietos. Más, Ricardo solo tiene 18 años. Lo único que te puede dar por la hora es estrés. Victoria, pero bueno, sí tienes razón. Aunque yo sí quiero tener tres hijas y tres hijos. Ricardo, no te sabes ni cuidar ni tú. Bueno, sí, en un futuro, pero igual yo te ayudo a cuidarlos, mi amor. ¿Y tú, Victoria? No, yo no quiero tener hijos. ¿Cómo? Bueno, ahora no, hija. ¿Cómo crees? Tienes 7 años. Pero yo digo en un futuro, cuando ya tengas tu casa, tu esposo o tú sola, ¿cuántos hijos quieres tener? No, es que yo no voy a tener hijos. Los hijos no sirven para nada. Solo te dan estrés. Tienes que pagarles todos y no se saben alimentar solos. O sea, ¿que por ti nunca voy a tener un nieto? Pues únicamente que adopte uno y te los regale. No, hija, pero si tener hijos es bien bonito. ¿En serio? No me digas. Mi amor, pero los hijos te acompañan toda la vida. Te crees una panza. Te sientes bien viva. ¿En serio que es que me llama la atención que la panza me crezca de este vuelo porque tengo algo metido ahí adentro que sale por donde debe de salir en algún momento? No, gracias. Pero, hija, es que... Acéptalo. No quiero hijos. Punto. Bueno, está bien. Yo lo respeto, pero te pierdes de mucho. Sí, le pagas primaria, secundaria, universidad, comida y todo. Y si sale como Ricardo, es un psicólogo. ¡Victoria! No más digo. Victoria, ¿qué es esta multa porque le gritaste a un policía y le faltaste al respeto? Pero, pero nada. ¿Qué dice Sotolongo? Le faltaste al respeto a un policía y me metieron una multa de mil pesos. A ver, explícate. Pues es que... Pues es que nada. Estás castigada. Me voy. Bueno, está bien. Ricardo, ¿se puede saber por qué le gritaste a un policía? Pues es que... Pues es que yo iba pasando la calle y casi me atropella y entonces me empujó y me dijo que era un tonto. Entonces yo le dije que se fuera lejos. No puede ser, Ricardo. Perdón, Vic. Y perdón porque te echaran la culpa. No te preocupes. Pues ya estoy acostumbrada. Pero que sea la última vez que haces eso, Ricardo. Sí, sí. Lo siento. Para ahora que te empuje le metes un puñetazo por la cara y me avisas que yo le respondo por ti. ¿Eh? ¿Pero es un policía? Sí, pero no es mejor que yo. Lo vamos a despedir por abuso de poder. Pero la violencia no está bien. ¿De verdad crees que a mí me importa lo que está bien? No. Que sea la última vez. Ok. Oye, ma, ¿te enteraste que salió embarazada la hija de Juana, la que tiene 19? Ah, mira, tú está embarazada la muchacha. Pues no tiene nada, mija. En mis tiempos todas mis amigas salían y tenían 20, 30 hijos. Sí, como en tus tiempos no había televisión, pero pues ahora hay de todo. ¿Victoria? Sí, pues la cigüeña decidió traerla a la bebé y antes había muchas cigüeñas y traían muchos bebés. ¿De verdad quieres que traiga que un animal la agarra y trae un bebé desde el cielo amadado? A mi casa entra una cigüeña y la mato a palos. ¿Victoria? Bueno, ¿y según tú cómo nacen los bebés? ¿De verdad pretendes que no sepa? Por favor, madre. Con el polvo mágico que echan sobre tu panza. Ah, sí, claro. Efectivamente, mi amor. Sí, solo que uno de tus polvos salió defectuoso porque ve al Ricardo. ¡Victoria! Sin ofender. No, mija, de hecho el modo en que nacen los bebés esas. ¡Más con el polvo mágico! ¡Magiquísimo! ¡Mucho polvo! Son bien dadas. Hola Vic, te tengo una noticia. ¿Qué pasa, Ricardo? Dime. Ana y yo ya no somos novios. No manches, Diki. ¡Hala, qué bueno! Me cae muy mal esa muchacha. Aparte, no te convenía, Diki. Ella es muy espabilada y tú estás medio tonto, la verdad. ¡Victoria! ¿Qué tienes, la verdad? Aparte está un poco dada. Tiene la cara como que medio chueca y es muy tóxica. Y aparte siempre quería competir conmigo. ¡Victoria! Bueno, Ricardo, aparte, ¿qué te preocupa? Ya terminaste con ella, ya no son novios. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Hola. ¡Ay! Qué bueno, felicidades. Me ha leído mucho por ustedes. Ya Vic, ni lo intentes. Ay, sí, no sé ni para qué les digo. La verdad, ¿para qué les miento? Solo tienen 18 años. ¿Cómo se van a casar, Ricardo? No te sabes ni perder un huevo, por favor. ¿Qué tiene? Pues queremos ser felices juntos. Ricardo, puedes ser feliz siendo novio de Ana. No necesariamente te tienes que casar. Aparte, no te sabes ni vestir. Creo que tienes razón. Luego me lo agradeces. ¡Ay, estos niños! Buenas tardes. Ay, ya llegó mi tía Metaduses. ¡Hola, tía! Bueno, ¿y qué están haciendo ustedes que no me invitaron? Nada, estamos Ricardo y yo aquí platicando. No, pero ¿de qué hablan? Cuéntame, ¿para yo también contarle cosas a ustedes? Este, sí, claro, claro. No me entendiste, ¿verdad? Sí, no, nada, eh. Hablas bien desde dado. Nada, que me digan de qué están hablando para unirme a la conversación con ustedes, para hablar con ustedes. Ay, estábamos hablando de que antes Ziki tenía el cabello más chino. Ah, sí, mira, si yo también soy china. Yo de chiquita tenía el cabello chino, yo también soy china. Yo pensé que eras de Cuba. No manches, Ziki. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te estás yendo a la escuela? ¿Te estás portando bien? Sí, no, al 100. ¿100 qué? 100 no, que si te estás portando bien. Ah, sí, claro. Yo siempre era mejor. Bueno, eso espero, ¿eh? Porque si te portas bien te voy a comprar unos chocolates y lo que tú quieras. Sí, no, no entiendo nada, eh. Discúlpame, me voy. Pero niña. Victoria, hija. Ay, hola, ¿no? ¿Qué pasa? Hija, tu hermano no aparece. Tienes rato que le estoy escribiendo y no me contesta los mensajes y no sé dónde está. ¿Cómo que no aparece Ziki, no, mami? Ay, no, Victoria, estoy muy preocupada. Y estoy escribe y escribe y llamando y no me contesta. ¿Cómo? Pérame. ¿Hola? A toda mi gente. Código de ojo, código de ojo. ¿Qué es ese código? ¿Es para buscar a tus familiares de emergencia? No, es para que me traigan comida porque tengo hambre. Victoria, tu hermano puede estar en peligro. Ay, bueno. Cambio, cambio. Código negro, código negro. Quiero a todo el mundo buscando a Zikardo ahora mismo. Ay, Dios mío, Victoria, estoy muy, muy preocupada. Ay, mi hijo, no. Ya, me están llamando. ¿Es Zikardo? Bueno, Zikardo, ¿dónde estás? ¿Que te vienen siguiendo dos camionetas negras? No manches, Zikardo. Cose, Zikardo, cose. Ay, Dios mío, gracias, ya apareció. Sí, pero va a llegar cansado. Hola, Victoria. Oye, ¿está Ricky? Ay, ayuda. Ay, me tiene tiempo que no te veo. Sí, es que estuve de viaje, pero ya llegué, entonces quiero ver a Ricky. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, señora. La extrañé. Yo también a ti, Jaime. Sí, pero no más que yo a usted. Ay, guácala, Jaime, no manches. Ah, ¿qué pasa? ¿Sigues teniendo un croche en mi mamá? ¿Te encantan las señoras? No, no, ¿cómo crees? No, no le haga caso. Está bromeando. ¿Sí? Y entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿eh? No, no, para nada, ¿eh? Yo la respeto mucho. No te preocupes, Jaime. Ricky está en su cuarto. Si quieres, pasa. Ya me voy. ¿Con qué te gusta mi mamá, Jaime? ¿Qué pasa? ¿No puedes con las de tu edad y buscas señoras deprimidas? No, ¿cómo crees? Bueno, pues te aviso una vez que donde te la acerque, Jaime. Te voy a meter una patada que vas a llegar a otro extremo del planeta. No, para nada, Vic. Qué bueno, es la broma, es la broma. Pero si lo haces, no es la broma. No, no, no. Bueno, pasa. Buenas tardes, ¿qué hacen? Hola, tía, ¿cómo estás? Más o menos, mi mamá, ¿tú se me preocupa? Porque ahora cerraron los vuelos de Cuba y ahora no puedo ir. Ah, qué mal. ¿Qué dijo? Que ella quiere tener hijos, pero que ahora no puede parir. Ah, ¿por qué no puedes parir? ¿Eh? Nada, que lo siento mucho. No, no te preocupes, mi mamá es solo de menos. Si no, ya me quedo por aquí con usted unos meses ayudándolo con las cosas. Claro, claro. ¿Qué dijo? Que te estés tranquila, que solo la apoyes y ella te compra unas rosas. No, no, tú no te preocupes, tú cómprame chocolates mejor. Mamá, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy hablando. Digo, yo te compro los chocolates si tú quieres, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí. ¿Eh? Que casi no te entiende lo que dice porque estás comiendo. Pero si yo no estoy... ¡Pero si yo no estoy comiendo! Ay, chica, tú me tiras confundida, pa' mí que tú no me entiendes. Sí, no... Eh, qué diente. Hola, Diki, ¿con quién hablas tanto que te has pasado todo el día en el celular? Nada, vi que estoy hablando con unos amigos que dicen lead match. ¿Qué es eso? Es la que me recomendaste para ser amigos. Ah, sí, es muy buena. ¿Y ya viste películas con ellos? Puedes ver películas. Sí, ya, está muy padre. ¿Y buscaste amigos inteligentes o buscaste amigos como tú? ¡Victoria! ¡Es broma! ¿Y alguno está guapo? ¡Victoria! ¡Ay, ya, Ricardo! ¿Y de qué signos los escogiste? Los signos son los de menos. Bueno, recuerda que los escorpios somos ambiciosos, ¿eh? Igual y te conviene uno. No puedo creer que seas así. Así de inteligente lo sé. Mejor tú usa lead match y búscate unos amigos que te ayuden a ser mejor persona. Ya tengo lead match, solo que yo los ayudo a ser mejor personas. Ay, no. Hola, preciosa. Hola, Máximo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Nada. Ya sabes, tenía que verte. Te extraño demasiado. Bueno, pero tú y yo quedamos en algo, ¿eh? Que somos socios, nada más. Victoria, es que yo no puedo vivir sin ti. No puedo. Ya sé, trabajamos juntos, somos socios. Pero no pasamos tiempo juntos. Casi no te veo. Eso no me gusta. Bueno, pues si gustas, puedes renunciar. Bueno, pues ir renunciando. Voy a verte más y voy a poder abrazarte. Renuncio. Bueno, puedes denunciar y verme más seguido. Pero donde me abrazas te voy a meter un pedazo de tampón que vas a llegar a China a hacer negocios allá. Eh, sin abrazos, sin abrazos. Y conste que si denuncias una vez, no regresas más, ¿eh? Me arriesgo por ti. Renuncio. Pero ¿quién va a ocupar mi puesto? Ya hay alguien ocupando tu puesto. Pero si acabo de renunciar. Por eso. Pero ni has tocado tu teléfono. ¿Cómo avisaste que...? Tú renunciaste y hay alguien en tu puesto. ¿Cuál es el problema? Pero ¿en qué? Eres increíble. Es un don. Hola, Ziki. Te tengo una pregunta. Hola, Vic. Sí, dime. ¿Qué sientes tú? O bueno, ¿qué se siente el ser tonto? Victoria, ¿por qué me preguntas eso a mí? Pues yo no soy tonto. No, ya en serio, Ricardo. Dime, ¿qué se siente? Que no sé, que no soy tonto. Ricardo, no puedes negar tu naturaleza. ¿Sabes qué, Vic? Ya me estoy hartando, ¿eh? Ya me estoy hartando de que todo el rato me estés molestando. Ricardo, pero no te enojes, solo estoy preguntando. Es decir, yo me siento bien porque soy inteligente, pero ¿tú te sientes mal o estás cómodo con ser tonto? Pero ¿cuál es tu problema? A ver, a ver, ¿qué son esos gritos? ¿Qué está pasando? Pues le estoy preguntando a Ricardo qué se siente ser tonto. O sea, Vita, escúchala. Pues no sé, hijo, respóndele. ¿Qué se siente? No, es el colmo. ¡Es el colmo! ¿Se fue? ¿Y se enojó? Sí, ya vi. Qué raro, ¿eh? ¿Será que es algo que hacen los tontos? Igual sí, ¿eh? Oh, hay que anotarlo. Ma, Victoria, Vita. ¿Qué pasa, Vicky? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué quieres, mijo? Quiero poner mi negocio y lo voy a presentar en el programa de televisión de Chat Tank para que me digan su opinión. A ver, dale. Ok, pero ustedes tienen que hacer como que fueran los jueces, ¿eh? Ok. Hola. Estoy fuera. ¡Victoria! ¡Pero apenas si me presenté! ¡Eso y fue la pésima presentación! Ya, Victoria, déjame terminar. Bueno, mi producto son estos cinturones hechos de bambú y quiero un millón de pesos por el 30% de la empresa. Bueno, te tengo una contraoferta. Te doy 5 pesos por el 100%. ¡Ja, es en serio, ya! ¡No me ayuden! ¡Ya no quiero nada! A ver, ya, Dic. Yo te daba el dinero. ¿En serio, Vic? Sí, con tal de que ya te vayas. ¡Olvídalo! Ya, Dic, no es broma. Oye, sí están buenos, ¿eh? Oye, Vic, si hubieran dos Ricardos, ¿cómo sabrías que yo soy el real? Realmente no me interesaría. ¡Victoria! ¡Es en serio! Bueno, ya está bien. Pues no sé, te preguntaría cuánto es 7 por 9. ¡63! Diría, tú no eres el real porque Ricardo no sabe multiplicar. Pero si te acabo de contestar, yo sí sé multiplicar. Oh, ¿qué vas a saber multiplicar, Ricardo? Apenas si te sabes vestir. ¡Victoria! Pero en serio, ya. ¿Qué me preguntarías para saber que soy yo? Pues no sé, los mandaría a bañarse. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si es lo que se bañan hoy yo y me dejan en paz. Imagínate, si no soporto un Ricardos, voy a soportar dos. Ah, o sea que si llegaran a venir alienígenas, voy a estar perdido. Sí, Carlos. Si llegaran a venir alienígenas, al menos que van a querer copiar, va a estar a ti. ¡Bah!